Cumpliendo nueve años del Centro de Día, sí, felices. Estamos absolutamente contentos acá con todo el equipo, festejando con los papás, con los jóvenes. ¿Y qué te puedo decir, Dani? Lo que he dicho millones de veces. Somos lo que se ve. Y lo que se ve es lo que ustedes han presenciado recién. Amor, alegría, esperanza, trabajo, dedicación, compromiso. No ha sido fácil, ¿no? Nada, nada que resulta bueno es fácil. Por lo tanto, estuvo bueno que no sea fácil. Y bueno, con un montón de proyectos, ¿no? Porque trabajando y soñando a lo grande con lo que se van a venir, las obras que están en marcha. Sí, gracias a Dios están cumpliéndose de a poquito los sueños con este tema del proyecto de la panadería. Dentro de lo que es el vivero también estamos haciendo nuestro pequeño proyecto con todo lo que es viveros y plantaciones, que los chicos con su esfuerzo van saliendo. Y de acá tanto estamos saliendo para vender esas plantitas que los chicos hacen. Y bueno, falta lo más grande y lo más bueno que ya se va a venir pronto, que es el hogar. Que estoy esperándolo. Y no. Tienen todo un lugar. Va a llegar, va a llegar. Estamos viendo qué va a pasar. La obra más rápido de lo normal. Cuéntenme un poquito, a ver, a ustedes, quién se anima a hablar, cómo es ese día a día con los chicos. Bueno, yo vengo una vez por semana. Las que están todos los días son las orientadoras. Así que lo que a mí me toca venir es hermoso. Me voy llena de amor. Me voy, creo que con mucho más de lo que yo les doy. Así que bueno, maravilloso. Lo disfruto un montón. Bueno, y los festejos empezaron ayer porque tengo entendido que vino de santo ayer, ¿no? Sí, vino. ¿Cómo le han pasado? Bien, bien. Estuvieron compartiendo con los chicos. Y sí, venimos como de toda la semana organizando. Ellos forman parte de todo lo que se fue haciendo. Así que... Han pintado el mural. Imagino que han colaborado con la torta. No, no lo han pintado, sino que lo han creado ellos. Y todo sale de ellos. O sea que vienen una semana intensa. Bueno, chicas, no tengo tiempo para hablar con todas, pero a todas, feliz cumpleaños de Montessori. Y gracias por lo que hacen realmente. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Un aplauso para todo este equipo. Gracias.